qué tal cáncer cómo están vamos a ver cómo va a estar esa energía para ustedes en esta semana que empieza a transcurrir cuiden su energía veamos la carta del loco una semana inestable una semana de locura para ustedes cáncer una semana en la que pueden estar muy inestables emocionalmente una semana también de tomar riesgos pero vamos a ver más a detalle qué nos quiere decir el tarot cómo va a estar cáncer esta semana viajes también por ahí la planación de viajes para ustedes cáncer muchos de ustedes han estado inestables emocionalmente esta semana logran una conexión emocional bonita también logran un acuerdo laboral un contrato laboral positivo para ustedes después de que han estado inestables no duden aviéntense tomen el riesgo de esta nueva oportunidad que viene para ustedes muchos de ustedes tendrán que cambiar de residencia o hacer cambios en el área laboral tomen ese riesgo para que sigan avanzando hacia el éxito para ustedes ustedes están decidiendo tienen dos opciones es momento de decidir de tomar el riesgo de avanzar el éxito para ustedes noticias en el ámbito laboral que te van a hacer sentir muy bien cuidado porque por ahí puede haber alguna disputa que te que te desgaste energéticamente en el área laboral o que simplemente por tus miedos y por tus dudas no avances tienes que tomar una decisión esta semana es de decidir de tomar un riesgo vamos a ver cáncer algo más es hora de desconectarte del mundo un viaje puede ser o simplemente que te desconectes del mundo para que tomes una buena decisión eso va para los solteros los solteros tienen que decidir qué onda con su vida que desean en el amor porque no no saben hacia dónde ir entonces es momento de tomarse un descanso para poder decidir con quién sí con quién no los que están en pareja tienen que agradecer las bendiciones del amor pronto van a llevarse mejor los obstáculos los van a poder superar ustedes merecen tener la relación que ustedes desean trabajen en esa relación deseada esta semana se pueden dar una escapada romántica libérense de los secretos sean auténticos muévanse con honestidad y con confianza tomen ese riesgo salgan de su zona de confort viene un crecimiento para ustedes es momento de decidir qué camino van a seguir para que puedan seguir brillando en su vida y logren una estabilidad entonces cáncer ya lo sabes es una semana de dar el paso es una semana de seguir avanzando es una semana de agarrar el carro de tu vida tomar esa decisión de tomar ese riesgo que te va a llevar a ese triunfo es momento de avanzar después de las dudas tienes que decidir para avanzar cuida mucho su energía hasta la próxima